¿Qué es el glifosato? Debido al uso de glifosato en distinta, con alguna de las mezclas, y principalmente el glifosato solo adquirió una cierta tolerancia que ha hecho que a diferentes dosis de este producto no pueda ser controlada. Hoy día, la idea o el manejo, después de varios años de investigación, estamos logrando que debemos hacer barbechos temprano, allá por mayo, abril-mayo, con mezclas, entre ellas comunes, glifosato con 2,4-D, pero con buenos productos residuales o con un adecuado producto residual. Esto hace que evite las diferentes camadas de malezas o diferentes camadas de nacimiento que van a ir produciéndose en el tiempo, dado que es una especie que germina desde mayo o, digamos, desde abril hasta abril del año siguiente, es decir, en distintos picos de germinación, haciendo los mayores nacimientos en el otoño y en la primavera. Entonces, si tenemos una adecuada mezcla con un buen producto residual o un producto residual adecuado, hace que no nazcan estas nuevas individuos y puedan ser controlados. No obstante, puede ser que llevemos a la primavera y tengamos rama negra, por cierto motivo que no se haya hecho bien el barbecho temprano, y rama negra de 20, 30 centímetros. En esos casos, bueno, hay mezclas que se suelen realizar, aparte de glifos y 2,4-D, mezclas en pos emergencia que están resultando muy eficientes. Entre ellos un producto que es el diclozulán, entre ellos algunas mezclas con clorimurón, entre ellos y hoy día lo que tenemos que tratar de ir alternando los grupos químicos o mezclas de herbicida para evitar futuras resistencias, por la cual sugerimos que no solo usar sulfonilurea, sino que hay que mezclarla con un grupo, por decir algo, con otro grupo de herbicida, o alternar, por ejemplo, utilizar triacinas, triacinas con coayuvantes y con aceite, están resultando con 20, 30 centímetros de altura, también muy eficientes. Es decir, no tratar de usar siempre los mismos productos. Eso en la primavera cuando ya hay un escape de hasta 30 centímetros, pero puede suceder que lleguemos todavía a octubre, noviembre, con ramas negras pasadas o plantas pasadas, bueno, ahí empezamos con los tratamientos un poquito más de salvataje, en donde, aparte de alguno de los productos nombrados, lo que más suele utilizar es la llamada doble aplicación, en donde, o comúnmente lo llaman doble golpe, en donde se hace una aplicación base con una mezcla de glifosato con 2,4-D o glifosato con fluroxipir, y a los 7 a 10 días se hace una segunda aplicación con un producto, un quemante, que llamamos nosotros, que puede ser Paracuat, que puede ser el glufosinato de amonio, puede ser el sulfofenacil, es decir, hay algunos quemantes que actúan después de la primera aplicación con un excelente control, y ya ahí los rebrotes son ínfimos. Estamos también investigando o viendo la posibilidad de que en casos extremos, llegado noviembre, esté de 40 a 50 centímetros la estarrama negra, y en algunos casos, habiendo hecho una base de glifosato con 2,4-D, a los 7 a 10 días también hacemos, en lugar del tratamiento químico que llamamos doble golpe, le hacemos una pasada de desmalezadora, con una desmalezadora, un tratamiento mecánico, es decir, la cortamos la rama negra en donde traslocó el producto, y va a existir un ínfimo rebrote posterior, porque ya el producto está dentro, después del desmalezado químico, y se va a producir ínfimo rebrote, es decir, no va a haber un 100% en control, va a rebrotar algo, pero es ínfimo, obviamente tenemos que pensar que son tratamientos muy pasados, en donde sería una solución, y una de las últimas disoluciones sería, en último de los casos, tratando de no remover tanto el suelo, un disco o dos discos, o bien una remoción superficial, pero previamente hecho un tipo de garbecho químico, estas remociones superficiales son también tratamientos extremos, en donde queremos hacerlo sin, se deben hacer sin destruir el suelo, no removiendo en forma desmedida, sino en forma superficial. Gracias por ver el video.